La verdad yo tengo esa sensación de que jugamos un gran partido, tenemos mucha capacidad de jugar partidos así, partidos grandes, entonces tenemos que seguir, tenemos que seguir creciendo en la competición, en la temporada, además de una competición tan bonita como esa, yo y mis compañeros estamos seguros que vamos a intentar hacerlo mejor y buscar la victoria contra Ajax y llevar a Valencia a la próxima fase. Estoy muy contento de hacer mi partido número 100 aquí con esta camiseta, estoy muy feliz, tengo respeto, cariño por mis compañeros, por todas las personas aquí, por todos los trabajadores del club, espero hacer más de 100 partidos con esta camiseta y seguir haciendo historia, entonces si quiero seguir haciendo historia voy a intentar hacer mi mejor trabajo posible para llevar a Valencia a la próxima fase de Champions.